Se celebró con alto grado de satisfacción la ceremonia de graduación de un oriente, donde más de 100 estudiantes recibieron sus títulos como técnicos laborales en diferentes programas académicos. Es satisfactorio para nosotros darle de respuesta a la ciudadanía la confianza que nos ha tenido y tenemos 103 graduandos de los diferentes programas académicos que nosotros hemos diseñado acorde a los requerimientos y planteamientos que tiene el desarrollo de Barranca Bermeja. Una nueva etapa en el campo laboral o la continuidad de su formación académica les espera a todos estos estudiantes que lograron terminar un ciclo importante en sus vidas. Para mi vida significa un logro muy importante y para mí y para mi familia es algo que anhelaba y que me va a servir para darle un buen futuro a mis hijos. La verdad Unioriente me ha dado la oportunidad de poder ser profesional y ser cada día más grande y ser una emprendedora de negocios. Le brindan un buen servicio y les recomiendo que estudien en Unioriente. Entonces los esperamos con las manos abiertas. Muchas gracias. Bueno, es algo bastante importante, una meta más lograda gracias a Dios primeramente, gracias a mis padres y a las todas las personas que han estado conmigo durante todo este proceso. Jorge Vidal Díaz, director de la institución, invita a sus alumnos a seguir creciendo profesionalmente y dejar en alto el nombre de la institución y recordando que esta es la culminación de una etapa y el comienzo de una nueva. Yo le vengo planteando al estudiante dos principios. Uno, su compromiso con Barranca del Meja, con ellos mismos y por el país, por estar en una posición de posconflicto, que es una situación nueva para todos. Donde la tolerancia, donde escuchar a los demás es muy importante y tener unos valores. Y lo segundo, que venimos en un proceso de crecimiento con convenios, con instituciones universitarias, en las cuales siendo técnicos pueden pasar a tecnologías y a técnicos profesionales. Ya iniciamos dos programas en ese sentido, mediante el desarrollo de diplomados. Con estos 103 egresados, Unioriente sigue entregándole a Barranca del Meja personas con una formación académica integral y dispuestas a servirles a la ciudad y a la región.